En la pequeña localidad de Gaña, del partido de Rauch, en el centro de la provincia de Buenos Aires, se encuentran los restos de lo que alguna vez fue un opulento castillo. Los nostálgicos recuerdos de una época de esplendor que fueron devorados por el paso del tiempo y las tragedias. El castillo de Gaña fue el producto de los sueños codiciosos de Eugenio Díaz Vélez, parte de una de las familias más poderosas de la Argentina, quizás también uno de los más despilfarradores. Dicen que se traía a todos los obreros de Buenos Aires, haciéndoles recorrer cada mañana esos más de 300 kilómetros, y que hasta hizo construir un monorreal para así traer todos los materiales de Gaña y cumplir con todos sus caprichos que traía desde Europa. La construcción finalizó en 1930 y, como de costumbre, se preparó un gran banquete para celebrarlo. Familiares, amigos y las personalidades más influyentes de la época se reunieron en el castillo. La mesa estaba servida, todo estaba listo para el gran festejo. Sin embargo, todos esperaban al único ausente, el anfitrión Eugenio Díaz Vélez. El tiempo pasó y la gente comenzaba a impacientarse. Entonces llegó la noticia que nadie quería escuchar. Eugenio Díaz Vélez había fallecido en la ruta, camino a su castillo. Todo el mundo, sin el menor rastro de empatía, se retiró dejando sola a la familia. Y así, la esposa de Eugenio decidió dejar todo como estaba y no volver jamás a ese desdichado castillo. Dicen que la mesa quedó servida durante más de 30 años, hasta que finalmente el castillo fue saqueado y luego convertido en un orfanato, donde lamentablemente las tragedias nunca cesaron. Dicen que las crueldades que se vivían ahí adentro llevaron a uno de los internos a tomar la vida de los encargados. Así, el castillo de Gaña volvió a quedar abandonado y poco a poco se fue derruyendo. Actualmente, sus ruinas son visitadas por la gente de la zona. Hay quienes aseguran que aún se puede ver la mesa servida, detenida en el tiempo, esperando a su anfitrión. Y otros aseguran que la anfitrión sí llegó y aún hoy día en día recorre los pasillos olvidados de su castillo, preguntándose, ¿dónde están todos? Muchas gracias por su atención y les deseo buenas noches. Gracias. 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 Gracias.